¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Ahora andamos crudeando porque ayer esto huele a la peda pero pues andamos crudeando Pues hoy nos llegó este chiquis triquis chiquis triquis chiquis triquis Ábrele el cofre, güey, porfa Ahí les va Le vamos a poner un lip mamastroso en fibra de carbono que ya está ahí en proceso, a la verga Le quitamos la tapa porque se la vamos a hacer en fibra de carbono Mira, el estúpido que tocó el claxon Ya le habíamos puesto de la Venturi Le vamos a hacer esta en fibra de carbón y su tapa para que se vea verguísima Le vamos a poner las Bueno, le vamos a forrar las carcas originales Le vamos a hacer sus estribos Un modelo como el del R8 Le vamos a pintar los rines, que ya están bien culeros El alerón Se lo vamos a desmontar para forrarlo Vamos a forrar el difusor Para que se vea Bueno, ahí se ve chido, ¿no? Pero pues, no se ve perrón La neta Y le vamos a hacer Su volantuki Eso ya se lo habíamos pegado Pero le va a hacer el volantuki Ahí estén atentos porque Hoy es domingo, ¿no? ¿Qué día es, güey? Sábado, pendejo Sábado Y se lo tenemos que entregar para el Juevebes Ahí estemos Ya está desmadrado Sin calzones Sin alerón Junto del cagadero Ay, no puedo bajar la puta Tópez Quita el volante estúpido Para que vean Cómo se ve Sin volante Un Audi TTRS ¿Eh? Ah, sí Las perdos Intenta Muchas TTRS 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 Gracias.